De todo Chile, el maritero, Juan el Chávez, un suave, el cómico Buena vida, yo salí a instalar con este nuevo tema que se va Con el coche de la manita, sube el ojo Vamos, mamita, que todo entre tú y yo Siento tu cuerpo, dale, ven, duelo Cositas ricas, quiero irme contigo Decídete, let's go Mamita, mamita, papita, mamita, paquita, bonita, divita, 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 Joaquín. Joaquín esto si está bueno. Inyecta a la gente le da el veneno, le grito a todo mundo cuando yo sueño. Atento al barrio, todo es enfreno. El sueño de tirar para lante, de detener con la liga, de ser cantante. Joaquín junto a él cabrón. Todo el mundo rima. Así que me let go. Bonita, manita, balita, 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 balita. Lickita, ripita, 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 ripita. Mi niña, bonita, bailante, bobita, cosita, agotita. Falita, mamita, balita, 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 No me gusta ni niña, no me gusta bailar estas cositas de tráfico Que traigo el patolo en party, buena noche gente, llego a sudar Y quiero que la mami muevan su party, que andamos de pata como un safari Todo el mundo bailando, todo el mundo brincando, mi gente de barrio ¿Qué le está pasando? Que con este ritmo yo estoy arrastrando al mejor en el toro, estoy demostrando Cuenca de legua, soy el más ranqueado, hasta por la pierna me ha preguntado Tanto el periodista me sienta jodeado, quiere que todo el mundo cante en todos lados Eso está hecho paraắn, checha un el más ranqueado de antes a la fecha Regreso al gallo de toda la gente, los papTs, los biquíes, los dis наконец mamita, papita, mamita, blanquita, 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 primito, planita Mi niña bonita y bana esta cosita que está pegadita Guadjusta mamita, basita, mamita, palquita, blanquita, juanquita, blanquita, 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 fillita, limita, blanquita, branquita, doliñita, bolanquita, blanquita, bolanquita, plalquita Somos mamita que por entre tú y yo, siento tu cuerpo, vale, vengo a verón Tu simpática quiero irme contigo, eres si detenido Palita, 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 palita De todo Chile, sincero, igual el chame, justo a el toque, guay y guay, tu son Está en tus manos, que el Señor los bendiga